Les presentamos al nuevo miembro de la familia Le habíamos puesto Sputty De repente va a seguir con Sputty, no sabemos todavía Pero mirenla como es chiquitita Es una dálmata que ha llegado a la casa Y está feliz de estar con Julianita Tiene seis semanas Y está mordiendo, es bien juguetona No, es un poco rígido